Música Que difícil lo nuestro, que bonito a la vez Es tan duro tener que buscarlos por pies a esta situación En nuestro amor es la isla, el tesoro eres tú Oh Dios, con mi vida daré solo el brazo a torcer Bien lo sabes, mi amor No, no quiero más plases de falsa moral Que nadie es culpable por amar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa de Católicos Despiertos Y esta es la continuación del tema que tuvimos la semana pasada Les voy a recordar el título Aprendamos a convivir sanamente con la diversidad sexual Es un tema muy interesante y muy extenso Entonces se fue dividido en dos programas Les voy a recordar rápidamente lo que vimos la semana pasada Aclaraciones previas Que es una realidad de vida, padre La realidad que tenemos en nuestro ambiente y cómo la vivimos Y nosotros en la sociedad tenemos cuatro actitudes muy claras Que es la que se vive Un rechazo hacia esas personas homosexuales o lesbianas Indiferencia, tolerancia, aceptación Y pues concluimos que la actitud que más debemos tener Hacia todos ellos es una aceptación ¿Y qué dice la Biblia y la Iglesia? También hablamos de ello Los invitamos también a los cursos de Biblia Y continúa con nosotros la psicóloga Susana Bañales Susi, muchas gracias por acompañarnos Al contrario, me siento agradecida de estar acá Es un honor para nosotros también que el padre y Susi Compartan este tipo de temas con ustedes Ya que elegimos este tema porque algunos seres humanos Han sentido rechazo Y han estado tristes Han tenido vidas muy indiferentes con la sociedad Entonces creemos que es muy importante que se hable este tema, padre Así es, Lilia Importantísimo Y creo que vamos a entrar ya al tercer punto Donde hablaremos ya concretamente de la vida Las actitudes que debemos tener, Susi Y cómo debemos practicar Ahora sí Desde lo que somos primeros seres humanos Y también hijos de Dios Cristianos Con estos hermanos Que tienen diferencia, preferencia sexual Pero que no por ello dejan de ser Ni humanos Ni hijos de Dios Ni hermanos nuestros Claro que sí El punto número tres que vamos a analizar ¿Qué propósitos sugerimos para convivir sanamente con la diversidad Con las diversas preferencias sexuales? Vamos yo creo a remarcar, subrayar Algo de lo que ya en la conversación hemos dicho Pero ya en propósitos concretos de vida A los que invitamos a todos ustedes que nos miran Ya sea aquí en Degollado, a través del canal local En distintos lugares de México y Estados Unidos A través del Face Tanto en Sede Televisión Como en mis páginas Católicos Despiertos Y en mi muro Javier Rodríguez Orozco Bien ¿Qué propósitos sugerimos A todos los que nos miran Para lograr lo que el tema nos invita a vivir? Convivir sanamente con la diversidad sexual El primer propósito sin duda es No tener una actitud de rechazo Ni de discriminación Hacia nadie Voy a contarles algo personal A mí me da mucha alegría Que en mis años de sacerdote Susi, Lilia He tenido La bendición Y lo digo bendición Porque de todo aprende uno Y todo te ayuda a madurar A crecer Como persona Y a mí me ayudó mucho Comprender esta realidad El haber ayudado Espiritualmente Con dirección espiritual Consejos A cinco hermanos gays Que me buscaron para eso En los distintos lugares donde he estado Fue algo edificante Conocer su situación Escuchar sus problemas Sus conflictos internos Porque en el caso de los cinco Encontraban una familia Que no los aceptaba No hallaban la manera Incluso de decírselo A sus papás Y algo que en los cinco Estaba muy claro Los cinco No querían Mejor dicho No podían Ser de manera diferente Padre Yo no puedo ser De manera diferente Entonces Es una situación Con la que ellos Han nacido Es una situación Con la que han crecido Y no podemos rechazarlos Ni discriminarlos Escuché yo Sus problemas Sus conflictos internos Hablé Cómo abordar Su situación Con sus papás Les aconsejé Una manera De hacerlo Hablé Con los papás De algunos de ellos También Les traté de motivar A que Los aceptaran Tal como son Ellos no eligieron Ser así La vida vino así En ellos Y por lo tanto Había que vivirla Como Dios quiere Que vivamos Nuestras vidas Todos Con felicidad Y tratando De ser mejores Siempre Buscando el bien De los demás Para mí Haber ayudado Espiritualmente A estos hermanos Gays Me trajo Mucha maduración También como persona Mucha comprensión A esa realidad Aceptación De por sí Nunca He tenido una actitud De rechazar A nada Ni a nadie Bendito sea Dios Pero conocer Esta realidad Humana De estos hermanos Todavía Me ayudó A crecer En la comprensión Y en la aceptación De estas realidades Ahora que los veo A ellos Algunas veces Que nos vemos Los veo ya Más en paz Más tranquilos Sus papás Los han aceptado Bien Finalmente Han comprendido Y bendito sea Dios Que viven más en paz Y unidos Recientemente Por ejemplo Este es otro caso Ahora de una muchacha Lesbiana Su mamá Maestra Ella también Estudiando para maestra En otro lugar Donde estuve La mamá vino Pero deprimida Decaída Porque su hija De 22 años Le había dicho Que era lesbiana Que tenía una pareja Pero que era una pareja Formal Seria Estable Pero la mamá Venía muy deprimida Y yo le dije Ánimo No tienes Por qué estar así No hay motivos Para que te sientas Para que te sientas así Para esto Yo había hablado Antes con su hija Casualmente Primero vino su hija Conmigo a platicar Y me di cuenta De que se trataba Precisamente de eso Una decisión Una decisión Personal Pero Por la vida Que ella había recibido Una relación Con su pareja De respeto De crecimiento humano De ayuda mutua De amor Pues Como hermanas De amor Como pareja Que comparte la vida Y estaba bien La muchacha Psicológicamente Yo la vi estable Anímicamente Muy bien Me pareció Con mucha madurez humana Entonces Eso todavía Me dio más elementos Para consolar a su mamá Y decirle Que su hija Estaba bien Que no tenía Que preocuparse Que respetara Las decisiones De su hija Que le ayudara A vivir bien A su hija Aceptándola Ofreciéndole Su amistad Compartiendo Su vida Escuchando la vida De su hija Y que se ayudaran Como familia A crecer Y a vivir mejor Después A los meses Esta mamá Vino muy contenta Conmigo Agradeciéndome Los consejos Que le había dado Su relación Con esta muchacha Con su hija Estaba muy bien La aceptó Muy bien Estaban felices En la familia Y claro Todo esto Bendito sea Dios Por permitirnos Conocer estas situaciones Y poder ayudar Entonces Una actitud De no condenar De no rechazar Ni discriminar A nadie A nadie No solamente A estas personas A nadie A ninguna persona Por muy mal Que viva Al que tiene Un vicio Al que Piensa distinto A nosotros Por principio Como seres humanos Susi Lilia Tenemos que tener Una actitud De aceptación Unos con otros Segunda actitud Si quieren opinar Algo En algún punto Con gusto Yo creo que Como seres humanos Y como seres pensantes Tenemos que entender Discernir Y analizar Que todos somos seres humanos Y que el fondo Era lo que usted explicaba Hace un momento El entender Que está pasando allí Nos hace Tener un punto de vista Más abierto Más inteligente Y más humano También También quiero resaltar Susi Perdón que te interrumpa No está bien Que es muy importante Lo que acaba de mencionar El padre Nosotros Nos Los buscamos Nos acercamos Para un buen consejo Para Una buena charla Y que bien Que usted no rechace Y que Jamás Al contrario Trate de ayudarnos Porque ustedes son los indicados Para dar un buen consejo Y aparte Fíjate que hace unos días Lilia Me mandaron un mensaje En el celular Para unos dos Tres meses Anónimo Desde luego No tenía yo Identificado el contacto Y me dice Padre ¿Por qué la iglesia Rechaza a los homosexuales? Hace dos meses En mi celular Recibo ese ¿Por qué La iglesia Y los padres Rechazan a los homosexuales? Bueno Yo luego le contesté Bueno Discúlpame Yo soy sacerdote Y yo no te rechazo Si tú eres homosexual Ni rechazo a ningún homosexual Ni la iglesia Los rechaza Esa es Una apreciación equivocada Es un dato erróneo La iglesia No lo rechaza Acabamos En el programa anterior De ver la postura Del Papa Francisco El vicario El vicario de Cristo Entonces La iglesia No rechaza a los homosexuales Y si en la iglesia Hay algún sacerdote Alguna gente de pastoral Alguna persona Que los rechace Que los discrimine Que les haga Difícil la vida Por su situación Está haciendo mal No está cumpliendo Con el amor de Dios Que nos pide a todos El amor que Dios Nos pide unos a otros Y la aceptación Que la iglesia misma Nos pide Hacia esas personas Bueno y Quisiera agregar algo ahí Ahí radica Que tengo yo En mi persona Como ser humano Y es lo que doy A los demás Que si De cierta forma No es la iglesia La que rechaza Es algunos miembros Que son parte De la iglesia Y a Dios Ni lo metamos en esto Porque él es amor Él es trascendencia Él es otro paquete Que no tiene nada Que ver en esto Pero voy aquí a analizar Lo que decía En el anterior programa ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué hay este rechazo? ¿Qué información he recibido? ¿Qué ideas falsas tengo? Por eso es bien importante Discernir lo que estamos pensando Y lo que estamos diciendo Porque tengo que analizar Lo que digo y lo que pienso ¿Qué tan real es? ¿Y qué tan sano? ¿Y qué tanto yo doy amor? ¿Qué tanto yo sano? ¿O qué tanto puedo yo dañar Con mis comentarios O mis ideas? ¿No? Así es Bien Otra actitud Que es importante Que tengamos Y que invitamos A que tengamos todos Incluido nosotros Siempre necesitamos Más información Y mejor información Porque muchas actitudes negativas Hacia estas personas Surgen De la ignorancia De datos equivocados De mentiras Entonces De desinformación En una palabra El que no sabe Lo hemos dicho varias veces Es como el que no ve Entonces Necesitamos saber Necesitamos conocer Informarnos Cuando usted Amigo que nos está mirando Amiga que nos estás mirando Tengas dudas Sobre esta cuestión Que estamos tratando Pregunta Pregunta a personas Que te puedan informar Porque también Es importante Lila Arrimarse a un buen árbol Para que te dé buena sombra Si claro Si no pues Que opinión Vas a tener Así es Igual alguna opinión Que tengan Que pueda Enriquecernos En este programa Y algún tema Que quieran saber También Claro En las diferentes Tienen nuestros correos Están las páginas Los teléfonos Para cualquier comentario Y sugerencia De ustedes Padre me atrevo A hacerle Que nos diera un consejo A nosotros Como padres de familia Porque tantos casos Que se ven Que los papás Son los primeros En saber Y los que no quieren aceptar Los papás Se dan cuenta De repente Algún consejo Que nos pueda dar Para cuando De repente Que nos llegara Una situación Bueno Podríamos Sintetizar Todo lo que hemos dicho Por principio Los papás No deben ver En eso Ninguna anomalía Nada anormal Simplemente Un hijo Una hija Con una preferencia Sexual diferente Pero tan humano Como tus demás hijos Tan hijo de Dios Como tus demás hijos Tan Con cualidades Valores Necesitado De tu cariño Y de tu amor Como todos tus hijos Igual que todos Tus hijos O tus demás hijos Pueden tener actitudes Equivocadas Como todos Y hay que ayudarnos A ser mejores Pero por principio Los papás Lilia Deben aceptar Esa situación Deben dialogar Mucho Deben pedir consejo Y allá iba también Entre los Entre las actitudes Deben leer más Los papás Deben conocer más Sobre esta situación Deben informarse Pedir incluso En el DIF En los DIF Municipales Que trabajan Según el lema Desarrollo integral De la familia DIF Talleres para formar A los papás En este campo Por ejemplo Imagínate un taller Que dijera Taller para los papás De personas Con preferencia Sexual diversa Que interesante Sería un taller De esos Y abierto A toda la comunidad Un día de estos Ana yo agregaría Déjame te digo Algo ahí Tuviste en tu vientre Que fue la cuna De un bebé Nace tu bebé Porque tenga Una preferencia Sexual distinta A la que tú tienes No es ni bueno Ni malo Principio es tu hijo Estuvo en tu vientre Otro punto Somos El milagro Más grande De Dios Y otro punto Aparte es Lejos de rechazarlo A asustarte A panicarte Y que entres Ahí en un susto No Mejor dile Cómo te sientes Qué pasa dentro De ti Qué quieres Oriéntalo Cómo te puedo ayudar Y no hay que Calambrarnos Hay que buscar Cuál es la raíz Si tu hijo Nació con esa Descarga hormonal Impúlsalo Apóyalo Que se ame Que se respete Que sea grande Si es por un trauma Psicológico Vale Pues llévalo A un psicólogo Para que sane eso Y pueda ser libre Con lo que él Realmente es O si algún Medio de comunicación Influyó en él Y está confundido Con la convivencia Él está confundido Oriéntalo No se asusten Hablen con sus hijos Investiguen Y qué pasa dentro Y qué pasa dentro De ellos Amenlos Oriéntenlos Guíenlos Solitos en este mundo Los devora Y se confunden más Así de sencillo Y algo muy importante Lilia y Susy Todos los papás Que nos están mirando Creo yo que La finalidad de la vida Como yo lo he dicho En varias de mis Prédicas y homilías Es Dios nos creó Para ser felices Claro Venimos a este mundo Por tan pocos años Y no Ser felices No aprovecharlos Para vivir felices Unos con otros Sería un desperdicio De vida Entonces Yo le he dicho Incluso a algunos papás Pregunta a tu hijo Cuando venga Con una situación De estas ¿Eres feliz? Qué importante Es que el hijo Y la hija Se sienta feliz Cuando uno Está realizando Su potencial humano El que Dios Ha puesto en uno Surge la felicidad Cuando uno Desarrolla Todo lo que Dios Le ha puesto En su vida Surge la felicidad Entonces Hay que preguntarle ¿Eso te hace feliz? Es una pregunta Muy buena Para el discernimiento De lo que ese hijo Esa hija Están viviendo Y lo que están sintiendo Además de todo Lo que nos dijo Susy De toda la información Que debemos tener Pero creo yo Que en todas Las situaciones De la vida Además de esta En todas Siempre debemos Preguntarnos ¿Qué tan feliz soy? ¿Qué tan feliz me hace Esta situación? ¿Qué tan feliz me hace Esta relación? ¿Qué tan feliz vivo Yo lo que estoy Viviendo cada día? Bien Entonces Más información Saber más La realidad De estas personas Y también Una actitud Como ya dijimos De aceptación Que consiste precisamente En no rechazar a nadie Yo quiero citar Un texto Del Evangelio De Jesús Que nos invita De alguna manera Cómo Vivir Esta relación No sólo Con estas personas Con todas Las personas Que están A nuestro alrededor San Lucas En el capítulo 6 Versos 36 Y 37 Dice Sean compasivos Como el Padre Es compasivo No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán Condenados Esto nos enseñó Jesús Y este es el lema Que el Papa Francisco Ha puesto en este año De la misericordia Ser compasivos Como el Padre Es compasivo Y finalmente Una quinta actitud En la que también Tendremos que ahondar Un poco Es Sobre todo A nuestros hermanos Y hermanas Con diferente Preferencia sexual Ustedes se han dado cuenta En estos dos programas Que sentimos Hacia ustedes Aceptación Respeto Aprecio Valoración Pero también Como todos Los seres humanos También tendrán Ustedes Que tener en cuenta Algunas actitudes Que les ayuden A ustedes mismos Y a la ciudad Sociedad En la que viven Actitudes Que debemos tener Todos Pero que como Estamos hablando Este tema Relacionado con ustedes Les invitamos También a tener Actitudes Negativas En el proceder Que facilitan Que las personas Tengan prejuicios Hacia ustedes Y que las personas De la sociedad Los rechacen También uno debe Que tiene que cuidar Mucho su testimonio De vida Su proceder Todas las personas Yo como sacerdote Tengo que tener Una manera De proceder Con la gente Para que la gente Me respete Y me aprecie Susy como psicóloga Tiene que tener Un proceder Para que las personas La valoren La aprecien Y la respeten Como Lili Como Lilia También Como madre de familia Debe cuidar Su proceder Entonces A eso nos referimos Con ustedes Hermanos Gays O lesbianas O con distinta Preferencia sexual Algunas de esas actitudes Susy Bueno Yo diría Que se les invita A alejarse De actitudes Dañeras Más bien No se dañen No se lastimen Busquen siempre Cosas buenas Para ustedes Amense Respétense Busquen Todo eso Que los nutra Aléjense De las cosas Que los daña Que los lastima Y muchas De esas actitudes Va a lograr Que ya las personas No los rechacen Eso sería Lo que yo Los invitaría Por ejemplo Alguna vez En alguna foto En algún lugar Una pareja Una pareja De gays Por ejemplo Semidesnudos Haciendo señas Obscenas Caminando Por el centro Comercial O por la plaza Como exhibicionismo Como que una actitud Exhibicionista No ayuda mucho Al respeto A la tolerancia Porque igual Que ese exhibicionismo Es el que hace Imagínense Un alcohólico Diciendo Majadería y media En la vía pública Imagínense Una pareja De esposos O de novios Teniendo una relación Sexual En una vía pública Siempre debemos Cuidar las actitudes Siempre debemos Cuidar nuestro proceder A fin de que los demás Ni tengan Una actitud De rechazo Hacia nosotros Ni se creen Prejuicios Hacia nosotros Entonces Ciertamente A veces Se pueden dar Actitudes En todos Pero insisto Estamos remarcando En el campo De los gays Y lesbianas Actitudes Que les iría Bien cuidar Cuidar No tener Sobre todo Esas actitudes Exhibicionistas De escándalo De Pasarse De lo que debe ser Cuidar Pues mucho Ese proceder Y creo que Cuidarse ellos mismos No tanto por los demás Por ustedes mismos Luchen por ser Lo que quieren ser Realmente en la vida Amense Respétense Tengan siempre Un ideal De ser Grandes Para ustedes mismos Y claro Envían un mensaje Al mundo De grandeza También Y de respeto Así es Voy a aprovechar Para mandar Un saludito A mi buen amigo Andrés Martínez Que está triunfando En el diseño De moda Y es una gran persona Y él Dio algún Testimonio Para este programa Y quiero agradecérselo Y mandarle un saludo Muy especial De todos nosotros Sí, yo también Porque lo aprecio mucho Y disfruta tus vacaciones En Miami Creo que andé en Miami Bueno, pues ya me dieron Pauta para Yo también agradecer A muchos amigos gays Que tengo Bueno, también Tengo Amigas lesbianas Pero Los amigos gays Como yo decía En el programa anterior En mi trabajo pastoral Han sido de gran apoyo Han sido de gran apoyo Para mí Muchos de ellos Han estado en grupos Juveniles Que yo he coordinado Han sido siempre Personas Con muchos talentos Muy serviciales Muy dedicados En lo que hacen Y yo les agradezco Mucho A todos esos amigos Conocidos Que Dios ha puesto En mi camino Con diferente Preferencia sexual Les invito A que vivan A que vivan Como hijos de Dios Como hijas de Dios Y todo esto Implica Todo un proceder Una manera de actuar Que ya hemos Mencionado De distintas maneras En estos dos programas A que vivan Su ser Su sexualidad Como hijos de Dios Buscando siempre El bien De ustedes De los demás Y buscando ser felices Y yo agregaría algo Yo en mi trabajo Con estas personas He visto que Si luchan Pueden llegar A ser lo grandes Que ellos Quieren Porque lo he visto En mis pacientes Y lo he visto En muchos amigos Que los veo Y están haciendo Grandes cosas Por el mundo Grandes cosas Por ellos Y que son felices Porque tengo amigos Que son felices Al hacer lo que hacen Y no es su preferencia Es su persona Que quieren hacer Con su persona Con su vida Proyectos Sueños Que llegan a lograrlos Así es Eso que dices Susi Me vino la idea Precisamente De que no pensemos Que la persona Se reduce A lo genital No Jamás La sexualidad De hecho En la visión Mejor La sexualidad Es toda la persona Claro Somos personas Sexuales Desde nuestra manera De pensar De actuar De comportarnos Y no solamente En lo genital Entonces Cuando hablamos De personas Nos referimos A todo el ser A todo el ser Y si Hablamos de diferente Preferencia sexual No se entienda Solo lo genital Entiéndase Toda la persona Y además De lo genital Nuestras personalidades Están Están Dadas Por Dios Con mucha riqueza Con mucha riqueza Esa es la palabra Es el término Y una riqueza Que tenemos que vivir Y saber explotar Al máximo Para ser felices Y talentos Que Dios Los talentos Dentro de la riqueza Los talentos Las cualidades Todo eso Que todos tenemos Muchas gracias Por habernos acompañado Susy Padre Muchas gracias Por su tiempo Gracias a la productora General Berta Yepes Por el tiempo Por su trabajo Tan maravilloso Que hace También quiero agradecer Rápidamente A mi esposo Agustín Que está por allá Atrás apoyando Quiero agradecer También a mi esposo Agustín Que está allá atrás De cámaras Que también nos estuvo Apoyando con el lugar Y con la inmobiliaria Susy Nuevamente Muchísimas gracias Esta es tu casa Cuando te vamos A seguir invitando Para que asistas A diferentes temas Y a usted Que nos mira Si usted también Quiere participar Y aportar Algún dato interesante Importante Un tema en especial Que quieran compartir También pónganse En contacto Con Berta Con el Padre O conmigo En las diferentes Páginas de internet Para que también Asistan a nuestro Programa de Católicos Despiertos Fíjate Lilia Que podríamos también Invitar A que nos hagan Preguntas Podríamos dar un espacio En este programa De preguntas Y respuestas Mándanos tus preguntas A través del Face Del celular Como tú quieras Y nosotros podemos Contestarte Desde nuestra visión Conocimiento Y experiencia Pero te ofrecemos También hacer preguntas Gracias Por acompañarnos Susy Muchas gracias Me he sentido Muy cómoda Muy a gusto En muy pocas Partes Situaciones Me he sentido así Creo que hicimos Un buen equipo Y en verdad Estoy muy agradecida Porque creo que Es un espacio Donde se puede Dar mucho Y sanar Para trascender Y abrir Abrir ideas Muy bien Gracias Sanar Trascender Y abrir ideas Creo que eso Nos va a ayudar A ser Católicos Despiertos Muchas gracias 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 por ver el video.